Ahora que nuestros hermanos de Panamá tienen alguna dificultad, por falta de agua en el canal, desde luego van a salir adelante, van a resolver ese obstáculo, pero hay mucha saturación en el canal de Panamá. Y desde Humboldt se habló de que esta era la mejor vía, este corredor, para unir los dos sociados. El canal de Panamá enfrenta una sequía que provocará grandes pérdidas. A comienzos del mes de agosto, el canal de Panamá, por el que transita el 6% del comercio marítimo mundial, anunció que las bajas precipitaciones, que según los meteorólogos, fueron agravadas por problemas climáticos, obligaron a los operadores a restringir el tráfico por temores de sequía, lo que podría bajar los ingresos en 200 millones de dólares. La autoridad del canal de Panamá ha reducido los pesos máximos de los barcos y los cruces diarios en un intento por conservar el agua. Expertos en transporte marítimo temen que tales eventos puedan convertirse en la nueva normalidad, ya que con los déficits de lluvia en el quinto país más húmedo del mundo, ponen de relieve los riesgos climáticos que afectan a la industria del transporte marítimo, que mueve el 80% del comercio mundial. Varios estudios han revelado que el calentamiento climático va a provocar 84 billones de dólares de pérdidas económicas en el siglo XXI. El fenómeno meteorológico El Niño, asociado con un calentamiento de las temperaturas de la superficie del agua en el Océano Pacífico, Oriental y Central, están contribuyendo a la sequía del canal de Panamá. Ante esto, los propietarios de los barcos tienen la opción de transportar menos carga, cambiar a rutas alternativas que puedan agregar miles de millas al viaje o lidiar con largas filas para cruzar. Las restricciones ya están elevando los precios de envío entre China y Estados Unidos hasta un 36% en medio de un incremento de las temperaturas marinas. Esto ha afectado las embarcaciones de al menos unos 170 países y prácticamente todo tipo de productos que transportan los grandes buques. Los operadores del canal de Panamá también redujeron el número de cruces diarios de los barcos a 32 de alrededor de 36 durante las operaciones normales, ya que cada paso requiere alrededor de 50 millones de galones de agua, de los cuales solo una parte se recicla. Algunos ejecutivos navieros se preparan para más reducciones a finales de este año 2023, señalando que en el año 2020 una sequía menos severa llevó a los operadores del canal a reducir los cruces de los barcos a 27 por día. Ante este panorama, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acelera las obras del emblemático proyecto del Corredor Interoceánico, donde unirá el Pacífico con el Atlántico a través de un puente ferroviario de 310 kilómetros, que reducirá en 10 días de viaje de buques que hoy utilizan el canal de Panamá. Esta nueva vía de México es otra opción para el traslado de millones de toneladas de mercancía del comercio mundial, que sin duda alguna, México detonará el comercio con el paso de mercancías en esta nueva ruta. Vamos en el tren de nuevo, ahora de Conchacuacuacus a Salina Cruz, ya está mejor la vía, miren el tren, es bastante cómodo, lo que expresé creo hace unos días, si se compara el automóvil, el autobús de pasajeros, el avión con el tren, tiene uno la sensación de que el tren es más relajante, se siente uno muy cómodo, no hay estrés, viene uno platicando, aquí ven, y al rato, como vamos a hacer siete horas de Pasachacuacuacus a Salina Cruz, porque este tren no va a moverse a más de ochenta kilómetros por hora. Vamos a hacer menos tiempo, vamos a competir con el autobús, que sale de Salina Cruz a Cuatracuacos y de Cuatracuacos a Salina Cruz vamos a hacer el mismo tiempo o un poco menos pero es una vía nueva de comunicación, bueno, nueva es un decir porque aquí hay una tradición esta vía se construyó hace 130 años la primera vía que se construyó fue la de México a Veracruz se inauguró en 1873 está cumpliendo 150 años pero esta se inauguró en el Porfiriato son como 130 años vamos a a pasar de nuevo de un océano a otro en 7 horas imagínense lo que significa este proyecto ahora que nuestros hermanos de Panamá tienen alguna dificultad por falta de agua en el canal desde luego van a salir adelante van a resolver ese obstáculo pero hay mucha saturación en el canal de Panamá y desde Humboldt se habló de que esta era la mejor vía este colador para unir los dos sociales entonces este es un proyecto que tiene mucho futuro que está significando pues no sólo alegría a la gente porque es nostálgico es regresar al ferrocarril de pasajeros sino significa también progreso porque en toda esta franja del ismo hay 10 parques industriales industriales pueblos de desarrollo alrededor de 300 hectáreas por parque industrial y se van a establecer empresas asampladoras y va a haber empleo mucho trabajo ya de por sí con todas estas obras de infraestructura hay trabajo hay empleo además bien pagado eso también es importante se ha incrementado el salario y se va a incrementar aún más y todo esto acompañado con los programas del bienestar queremos establecer el estado de bienestar que el mexicano tenga seguridad tenga protección desde que nace hasta que muere desde la tumba hasta desde la cuna hasta la tumba al cielo o al más allá hasta la tumba hasta la tumba hasta la tumba hasta la tumba Gracias por ver el video.